¡Cantando por siempre! ¡Los cantando! Mil generaciones se muestran a adorarte Le cantan al cordero que venció Los que nos precedieron Y los que en él creerán Le cantan al cordero que venció ¡Un hombre! Un hombre el más alto Un hombre el más grande Un hombre sobre todo es Comienzos y entronos Poderes y reinos Un hombre sobre todo es ¡Cantando ángeles! ¡Santo! ¡Cantando a la creación! ¡Santo! 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 ¡Exaltado Dios! ¡Santo! ¡Santo! Como la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre, Dios canta en la luz, santo, rey de reyes, santo, tú siempre serás, santo, santo por siempre. Tu nombre es más santo, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Domidos, vidros, poderes y reinos, tu nombre sobre todo es. Tu nombre es más santo, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Domidos y reinos, poderes y reinos, tu nombre sobre todo es. Cantan ángeles, santo, ama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Tú siempre serás, santo, santo por siempre. Aleluya, gracias Señor, tu nombre es santo, santo por siempre. Que de nuevo.